Para mi compa Coquita La copa Saludos a la familia Funtio Allá en el mercado de guarda La zona 11 Y la capital de Salomas Vamos ahí Rajane Ya viene la rocolera Saludos a los amigos de Zorulá A la familia Witt Saludos a Marisol Mi familia Saludos a los chinos La Comedia Funtio Coquita Saludos a Marisol Andale chiquitita Ven a gozar conmigo Con ese cuerpecito Andale preciosa Andale preciosa Mueve Mami 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 Ándale chamaca, te vienes a bailar conmigo, comiendo el cuerpecito Mami, mami, mueve chiqui, triqui Mami, mueve chiqui, triqui SienteWasy Ajá Oye mami, y a poco no, a poco si Saludos a la que linda Roxy González, buenas noches A Rosario Cómo me da casita Hasta mi España, salud, buenas noches Vamos a lo charro Ahí va Tijereta Ahí va a los cominteros y cominteras, saludos Eso, pero qué bonito, damas y caballeros, un gusto Y placer enorme estar compartiendo nuestra música con todos ustedes Eso, sean bienvenidos a la pizza de baile a todas las parejas Bienvenidos nuevamente A la familia Kiribarra He revisado el pasado, pero no hay que haber faltado Ese es un cabrón, y ese es un amago Muchos han tratado, no parece otro Más humedecado Al viejo le ha aprendido, que mientras este vivo Hay que celebrar, mejor que lo digo Por eso le gozo, brinda por la cama Y por los amigos Así como Adrián No es hasta que estén Llego la pausa Tienes un abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero, si eres requerido, soy agradecido No tengo necesidades de me ligar a mis aves Con el corazón, con las cantidades, arriba y abajo Yo nunca me rato, esa no es mi clase Ahora ya que estoy parado, tienes pensamientos De los que te fueron, y que me hicieron Hoy me tomo trago, y vino pa' el cielo, llevo su recuerdo He revisado el pasado, según el que me he cortado Te sigo claro, y se me ha amado, muchas han tratado Tomar ese monstruo, cuando me he dejado Al viejo le ha aprendido, que mientras este vivo No quiero ser el trago, no encuentro el mío Por eso de gusto, brindó por la cama, y por los amigos Así como Marvin y Adrián, no han tenido razones Yo se lo llegaron, de mil razones Y al perder la vida, no hay devoluciones Al停 Lo que pasa Estamos Seguimos como hacer la música, gente linda Esta noche muy especial Saludos ahí para toda la gente Ya en la pista de bailar Bienvenidos, todos invitados ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Ahora si no mueres con este animal Con este animal En una oruga, cabeza en Tortuga Suspiras en una oruga, si la te molesta Se va tirando, se va tirando Te ponen brava que la estés acariciando En una oruga, no pasa de esta oruga En una oruga, en una oruga, si la te molesta Se va tirando, se va tirando Y la cora que hasta el color no va a cambiar De una oruga, saco a pasear La llevo por toda la ciudad Dormir hasta todo dar Es peligrosa y se te va a desvatar En una oruga, en una oruga, si la te molesta Y aunque te hagas que te saluda ¡Es peligrosa de verdad! Es verdad en la oruga, ya verás que te saluda Y aunque te hagas que te saluda ¡Es peligrosa de verdad! ¡Es peligrosa de verdad! ¡Es peligrosa de verdad! Así, así, así Que te hagas que terate ¡Que sí! ¡Que sí! Es peligrosa de verdad Es peligrosa de verdad ¡Gu 1,5! ¡Desperta vela, desperta vela! ¡Así, así, así! ¡Desperta vela, desperta vela, desperta vela! ¡Que sí! ¡Que sí! Despertamela, despertamela Despertamela, despertamela Así, así, así Despiertamela, despertamela Que sí, que sí Ay, 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 ay Rafa Pará Muchas gracias, muchas gracias Se buscan con la música Un almacenamiento para esa noche muy especial Para todos los amigos y amigas Que hacen otros disfrutantes en la pizza Así que estoy tres invitados Para que pasen a la pizza La música es una alegría para todos ustedes Uh uh, uh uh, uh uh, uh uh, uh uh, uh uh Un, dos, tres, un, yo Y el gol fin de semana y ese cortecito lo sabe Hasta luego con la pinta de acción Eso Esta fiesta está muy buena porque el día ya llegó Ya los cuates se preparan para el mar embarrandona Me da las llamadas, me da los whatsapp Yo quiero bailar contigo Muevelo, muévelo Con la tarde un par de chelas, tequila, tabaco y ron En la noche voy al party, aguas del vacilón Come on, happy body, so bloody body Yo quiero bailar contigo Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Un, dos, tres, cuatro Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Brincadito Dale al cuerpo a lo que pida El que siga la borrachera Hoy duermo a la otra parte Esta cosa está bien buena Vengan las llamadas, vengan los whatsapp Yo quiero bailar contigo Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Por la tarde un par de chelas, tequila, tabaco y ron En la noche voy al party, aguas del vacilón Vamos a bailar Hoy vamos a chupar Yo quiero bailar contigo Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Venga fuerza Un, dos, tres, cuatro Entiendes, entiendes Sí, sí, sí Y el cuerpo lo sabe Sí, sí, sí Bailando con ellas Sí, sí, sí Hasta el amanecer Entiendes, entiendes Sí, sí, sí Y el cuerpo lo sabe Sí, sí, sí Tiene arsipolete Sí, sí, sí Tiene arsipolete Y el cuerpo lo sabe ¡Uh! ¡Saludos, palpimus! ¡Saludos, palpimus! ¡Saludos, palpimus! ¡Felices, porenta y dos, primo! ¡Claro! ¡Hey, hey, hey! Ok, seguimos mamás de la música Algo Muy especial para todos ustedes Para que siga bailando bien pegadito Eso no está muy bien Y aquí esta noche La gracia de mis amigos Espera amigos Che Cachilo Nos vamos Especiales Eso compadre Y vamos a seguir con algo Romántico Para todos los enamorados Esta noche El estilo de Rena Chupolense La mega fuerza Del sabor Vamos a seguir con eso Algo muy especial Ahí para todos los amigos Quiero que te acompañe Por esa noche Saludos para mi copa El gallo de oro de pincel Buenas noches Buenas noches Domingo Gómez Saludos amigo Eres más ciego que espero Si estos ojos no te miran Yo me desespero Pero no a la noche Te puedo besar No te muero No se quito No se quito - squareo de oro de oro de oro Que no se quito SemしPan en mi No Villa no me Am cargo al sijo se quito No se quito No se quito No se quito Lo hará No se quito de la nada, no puedo dejar de mirarte, no, nadie más que tú, te conocí de la nada, no puedo dejar de mirarte, no, nadie más que tú. Ahora que te animaste, ves tú atrás con el espejo lleno de diamantes, tú no pido todo, no sea mejor que antes, que te voy a darles como te amo todos los instantes. Tú, solamente tú, esta noche voy a verte, porque me muero por tenerte. Tú, nadie más que tú, te conocí de la nada, no puedo volver tu mirada, tú, nadie más que tú. Y tan solo tú, chiquitita. A través de las profesiones Torres, para mis amigos en Casita, buena noche. A través de las profesiones Torres, para mis amigos en Casita, a través de las profesiones Torres, para mis amigos en Casita, que te ayuden a ver, porque me he dicho que era la mía. Muy confiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer, que era yo lo que ella más quería, no me imaginaré que mi mentira me dejó por otro amor. Desde ese día no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie. Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero, con mentiras no, con mentiras no, no por favor, porque me recuerda aquel viejo amor. Si me da cariño, poquito y sincero, un poquito prefiero, con mentiras no. No confío ni siquiera en mi sombra, en la chupa, en la pie de ese amor. Desconfiado me siento hasta ahora, desde que esa mujer me engañó, me dejó por otro amor. Desde ese día no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie. Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero, con mentiras no, con mentiras no. No, por favor, porque me recuerda aquel viejo amor. Si me da cariño, poquito y sincero, poquito prefiero, con mentiras no. No, por favor. Pero que bonito lo baila, compadre, mira nomás. Me dices que ya ha llegado el final Y has dejado de amarte que no puedes quedarte ni un momento más Y me duele saber que te voy a perder Porque yo si te amo, por la que ahora veo, nada puedo hacer Aunque supiese ser feliz, es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí, y ahora si te vas te llevo a extraer unción Y la ilusión, eso yo te cuento, lo otro es que te llevo Te llevas mi vida, amor, si te llevas Y me duele saber que te voy a perder Porque yo si te amo, por la que ahora veo, nada puedo hacer No te supe ser feliz, es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí, y ahora si te vas te llevas la ilusión No te supe ser feliz, es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí, y ahora si te vas te llevas la ilusión Y es solo contigo, y ahora si te llevas la ilusión Que es solo contigo, y ahora si te llevas la ilusión Vamos con la siguiente compadre la música entonces Para todos los amigos y amigas de la pizza Muchas felicidades ahí para todas las parejas Vamos a seguir gozando Eso va para todos los enamorados Y enamoradas ¡Échale! Y eso va para todas las mentirosas Y luego andan por ahí Gratas Y échale chupolense Hace cuenta Como que nunca existió El fuego Que alguna vez nos murió Ya no mientas Con ti en mi caso ya no Lo siento Que a tu pareja cayó Vete a buscar abrigo esto terminó Pues ya ni como amigo Te acerco yo Lo que sufrí contigo Me aniquiló Que se oye prometido Decirle adiós Ya no mientas más, mamacita Ya no tiene caso, hombre Ya no mientas Ya no mientas No tiene caso, ya no No tiene caso, ya no mientas más, mamacita No tiene caso, ya no mientas más, mamacita Lo siento Y contigo Me aniquiló Desde hoy he prometido Decirle adiós Eso, seguimos con más Y la gente Vamos a seguir en la línea de esta noche Vamos a comprar el cielo Un poco poquito Toda gente linda que nos acompañan Muchas gracias Muchas felicidades ahí Los amigos que están haciendo ese ingreso Sean todos bienvenidos y bienvenidas A disfrutar, a pasarla bien En esa noche Con la música tinta ¡Mega fuerza! ¡Mega fuerza! ¡Mega fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 Diciendo Tomás 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 Si supieras cuantas cosas me atormentan, nada es bueno si no estás junto a mí No sirve yo, lo lejos que me pueda, donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre, si contestas sanarás un poco a mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño, sin tener recompensa en esperanza Oye mamacita, como dijo ayer, come cuando hay, porque cuando no hay no comes Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque vivo entreguerte que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tus reglas, como otros te cantan Y me dejas decir que te quiero con una ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice ni idea en el mundo, me están a derrotar el dolor Yo no tengo derecho de nada, voy a ser el vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma, me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran, y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas, tendrán que matarnos Si te pegas te vas, me lo dices de frente Y si piensas mandar una carga, mejor le escribas Este adiós corazón, te lo exijo, mirando a tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Un saludo para Henry, buena noche Para Roxy por ahí, con cariño ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste en hierba en pedazos, y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me digas tus besos, mi cielo, quítame la vida No me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero, que lo sabe Dios Que te quiero, que lo sabe Dios Ay, 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 ay Uy, 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 uy Venga, fuerza El sabor Y si ya no hay amor Y si ya no hay amor Y si ya no hay amor Quiero bailar desde el más pequeño Al más grande Invitado y compañero de Regla En tu mirada, ay, ay, ay En tu mirada, ay Y me roba el alma, ay, ay, ay Me roba el alma, ay En tu mirada, ay, ay, ay En tu mirada Si estoy a tu lado, soy como chiquillo Te miro, te miro, no puedo marchar Y es que me has clavado con esos ojitos Que me están dejando sin libertad Y ahora me pregunto si hay otro motivo Para que aunque quiera no pueda marchar En tu mirada, ay, ay, ay En tu mirada, ay Que me roba el alma, ay, ay, ay Me roba el alma, ay Y ahora me roba el alma, ay, ay, ay En tu mirada Esto que me pasa, será por castigo De haber presumido, de no ir al altar De haber escapado, dejando al olvido Promesas, promesas, que fue por mentiras Y por eso ahora, siempre he aprendido Que te mandan dentro de tu libertad En tu mirada, ay, ay, ay En tu mirada Que me roba el alma, ay, ay Me roba el alma, ay En tu mirada, ay, ay En tu mirada Buenas noches 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 Que están visualizando A través de Don Chacoal Phillips De parte de Se está Si quieren ver Yo quiero ver a todo el mundo Con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba La mano arriba Ey, 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 ey Sigue la copia Vamos a hacer como hacer este tema Para Roxy González Allá en Samaya Buenas noches Un tema muy bonito Por ahí Que nos habíamos solicitado Saludos a Doña Mari Para Jonathan Bienvenido González Por ahí Vaya Continuamos con placer Entonces sí Todo el mundo a bailar Ven Y como dice Pa' que la voces Que demonios se ve Ya me lo que la mire Y me sonrió Le guste Y me gustó Que está como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Entre yo que quiera Y le tengo todo Ya sabré cuidarla de amor En el ánimo Pero a la antigüita Volvita A la antigüita Estrenando besos Flores y cartillas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita Volvita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a echar Que eres la bonita Pero a la antigüita Y si me da el honor Serenando besos Serenando besos Flores y cartillas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a echar Que eres la bonita Viva la antigüita Viva la antigüita ¡Viva la antigüita! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y síguelo bailando, síguelo pasándola muy bien, con la música de la mega fuerza. La nota que te dice que quiere bailar, la pista está totalmente libre para que pueda pasarla a disfrutar y a pasarla muy bien. En compañía de su pareja, por supuesto. Y invitamos a ustedes a pasarla muy bien, hay que la disfruten. Y nos vamos con eso, Román. ¡Suscríbete! 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 Una novela tan difícil de contar Que fue escrita con mis lágrimas, lo sé Mas no me quedo, mi destino así es Yo como actor fui pésimo, como actriz Y no más tú me hice bien, por tanto tiempo yo te creí Es un papel, no oculta, yo solamente aplaudo El perdedor, tú y yo, pues aún le amo Un saludo para amigos que están judíos que se encuentran en Mamaja, de Fresca, de Paso de Acción Para hacer el nuevo milenio, muchas gracias por el amor de Económico Gracias por la música, bonita mi amor y estrellecito Día con día, en mi mente siempre está Y en tu martillo tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer, y tú no estás Día con día, en el sendero más que más Pero es inútil después de la ciudad La llueve puede consenar Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Yo voy a empezar a regresar Por mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón ¿Dónde estuvimos tú y yo? Y en esa banda esperaré Todas las tardes mi amor En esa banda esperaré Es un regreso Pero por mi rega Y por este chico denso En límite ¡Ey! 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 Día con día, extraño yo su voz Pero no sé qué hacer Y siempre te llevo a morir Donde soy Es imposible soportar Que yo no quieras Tu regresar Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Yo te aku en ese tren estar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banda esperaré Todas las tardes mi amor Vamos a ver los verdaderos caballeros Le damos una vueltecita a su pareja Venga, vuelticita, vuelticita, vuelticita Esta noche es espectacular de fiesta Y la complacemos, la acompañamos Con nuestra música, Rismo de Cumbia Parain Que siga el ambiente Para toda la gente que sí lo está gozando Chuponense en vivo, venga para el complacer Síguelo ¡Uuuh! ¡Normadad con la fuerza! ¡El sabor! ¡Saludos para Mario Umpán La famosa mamá de la Unión Americana Para Ordencia de San Pablo de la Laguna Para Nicolás Mendoza de Estados Unidos ¡Saludos! ¡Saludos para Walter Cian! ¡Buenas onda! ¡Soy mi vida como un cuento que pasó! Y una princesa con sus ojos me mojó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada lo que hicieron Llego en un castillo de amargura Me dejó un calabozo, prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras Yo luché Espada en mano A sus pies me derribé Contra el dragón Por su belleza Su belleza Me trotecé Me sigo llamo Su corazón Yo conquisté De nuevo está la familia Méndez De nuevo está Jessica Méndez Big Primi El Nene Este es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno Con el veneno De esos ladros Que me embriagué Con esa próxima Encantado Me quedé Y me quedé Contra el dragón De sus mentiras Y yo luché Espada en mano A sus pies me derribé Contra el dragón De su belleza Propecé Y así luchando Su corazón Yo conquisté Y la cuña sigue Con la reina chico-lense Su maripón ¡Verdad! 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 Saliré De este lugar Tuve que ser fuerte Para no llorar No pude evadir Sufriste mirar y dentro de mí aún puedo escuchar su voz decir Te voy a esperar, deja una rosa en tu bambol Dejo en tus manos mi corazón, sueño verte una vez más Y hoy que estás lejos te quiero más y más Y dejo una rosa en tu bambol mi amor para saber si aún sigues ahí esperando por mí ¡Venga persa! ¡Venga persa! ¡Venga persa! Anda, di que sí Te voy a esperar, deja una rosa en tu bambol Dejo en tus manos mi corazón, sueño verte una vez más Y hoy que estás lejos, te quiero más y más Y hoy que estás lejos, te quiero más Pero yo sé que ella no disfruta Yo tengo el cheque, hay cada vez Yo tengo el cheque, hay cada vez Que ella me dice, ay que lo que Pero que ella me dice, ay que lo que Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta A ti te gusta, a ti te gusta A mí me ayudan, a él le encantan También a ti yo, a ti se le gustan Y a mí me gustan A ella le gustan, a ti le gustan Que lo gobiernen, que lo controlen Y que lo asfixien, también a mi car A él le pegan, legan a orejas La mujer me pedan A John Gallien A John Gallien Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta A mí bajista A mí pianista A mí bajista Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Música Ay, mi mujer me gobierna, esa nena le gusta, mi mujer me gobierna, esa nena me gusta, yo sé que ella se lo disfruta, pero yo sé que ella se lo disfruta, a quien le gusta, a mi me gusta, a quien le gusta, a quien lo goza, quien lo gobierne, también le gusta. Y al conguero, de Aguacatán, a él me pega, me da la oreja, también a su gol, no lo controles, mi mujer me gobierna, esa nena le gusta, a quien 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 le gusta, dame cachi. Música 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 Oye, mami, yo soy de tu gallo porque yo voy a chupar y si no, y si te lo matas, a machucar, a machucar. ¡Eh! 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 ¡ A su primo Y ya decía yo ¿No quiere decir algo? ¡Eh! 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 No suelta el gallo, no lo suelta Y se lo mató ¡Eh! No suelta el gallo, no lo suelta Y no suelte tu gallo Y se lo mató ¡No! Que se lo mató, que se lo mató Para que se lo mató Para que se lo mató No suerte el gallo, no lo suerte Que no lo suerte baby No suerte el gallo, no lo suerte Que se lo mató Que se lo mató Que se lo mató Que se lo mató No suerte el gallo, no lo suerte Que no lo suerte baby No suerte el gallo, no lo suerte Que se lo mató Que se lo mató Que me lo como Y no respondo Y yo lo mando ¡Suscríbete al canal!